Una vez no vuelve Después del mal chiste, se crucificó solo, ahí está. Muy bien. Le vamos a poner la pantalla de velador y no tener alguna lucecita más. Ahora le van a conseguir una. Dale. Bueno, mientras tanto vamos a hablar de una campaña. Y así una campaña que acaba de lanzar el Ministerio de Desarrollo Social junto con UNICEF justamente para proponer el buen trato. Siempre se habla de, bueno, condenar y erradicar el maltrato hacia los niños, las niñas, los adolescentes. Pero a veces hay formas sutiles de malos tratos hacia los niños como los coscorrones, los chirlos, que están instalados en ciertas familias como correctivos. Bueno, esta campaña apunta justamente a desarmar también esas prácticas instalando una palabra que como tal no existe, que es buen trato todo junto. Vemos el informe y ahora presentamos a nuestras invitadas. ¿Te acordás cuál era el método de la mamá de Manolito para que su hijo hiciera caso? Durante décadas, la amenaza y el castigo físico han sido las formas habituales en la relación de los adultos con los niños. Y aunque suene antiguo, en muchísimos casos lo sigue siendo. Para combatir esa violencia que todavía persiste contra los chicos, el gobierno y UNICEF presentaron una campaña que tiene como eje la difusión del buen trato con un objetivo más que simbólico, que el término buen trato sea incluido en el diccionario. Tiene sentido. Si la expresión maltrato está aceptada por la Real Academia Española, ¿por qué no pasa lo mismo con el buen trato? Con afiches en la vía pública y SCOTS en radio y tele, la campaña intenta instalar la necesidad de que niños, niñas y adolescentes sean protegidos de todo tipo de violencia, inclusive aquella que se ejerce con la excusa del correctivo. Ocurre que la violencia en el seno familiar es la principal causa del ingreso de chicos a las instituciones de menores y el principal tema de consultas y denuncias. La idea es que, a cambio del sopapo o el insulto, abracemos, hablemos y escuchemos. Y nos convenzamos de que los chirlos duelen y no enseñan. Vivo en Argentina se suma a esta campaña, porque estamos convencidos que para educar mejor a los chicos, los que debemos corregir errores somos los adultos. Muy bien. Porque la verdad ser mamá, ser papá es algo maravilloso. A veces es complicado, ¿no? Y nos tenemos en esos momentos de tensión, controlar emocionalmente, contar hasta 10 y como veíamos ahí, hablame, abrazame, porque seguramente el nene no lo puede expresar, pero está pidiendo algo, ¿no? Estamos con nuestras invitadas, quienes impulsan esta campaña, justamente la han creado Marisa Graham, gracias por venir. Es abogada, directora nacional de niñez. Y María José Ravalli, que es especialista en comunicación de UNICEF. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué esta campaña ahora? Mira, primero porque durante muchos años nosotros venimos desarrollando, desde la nación, las provincias, con UNICEF, que nos acompaña, distintas iniciativas para erradicar la violencia contra los niños. Y la verdad que, si bien hemos avanzado muchísimo, en muchas cosas que yo podría enumerar, por ejemplo, la cantidad de lugares que hay hoy en la República Argentina para denunciar estos hechos históricos. Nunca ha habido tanto lugar. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Tiene que ver con esta cuestión del niño objeto de la mamá o del papá, que entonces puede pegarle, porque en realidad es parte o de su cuerpo, o es un objeto que le pertenece. O tal vez, como decía Mavi, esta cuestión de los límites, de cómo poner los límites cuando la mamá o el papá se ven desbordados ante una situación. Sí, el tema es cómo combatir el berrinche del niño sin que haga un berrinche la mamá. Ese me parece que es el punto. Bueno, es la impotencia a veces, ¿no? Es la impotencia y además me parece que también tiene que ver con cuestiones que, aunque nosotros no querramos, como mujeres y como mamás, están metidas en la cultura y metidas en todos los intersticios del lenguaje. Hemos hablado contigo millones de veces de estos temas, ¿no? Cómo el lenguaje, las frases populares... Yo recuerdo, por ejemplo, la letra con sangre entra, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. A ese chico o a esa chica le faltó un buen sopapo. Si le hubieran dado un sopapo a tiempo, no estaría haciendo hoy tal cosa. En casa hablamos. En casa hablamos. O, por ejemplo, otra que es más graciosa y que tiene que ver cuando yo tenía niños chicos, que era, llegó el momento de retirarse para dejar esta buena imagen, cuando los chicos empezaban a levantar presión. Bueno, yo uso, le agarró la no permanencia, vamos. Bueno, es la no permanencia. Ahora, ¿está bueno esto? ¿Está bueno que cuando los chicos empiezan a ver determinada tensión, posiblemente porque el nene está, ejemplo, está cansado? Yo siempre digo, para ver esto que plantea, que contaba Mariana, ¿no? Y que fue parte de nuestras charlas con UNICEF para ver cómo encarábamos. Esto de los tiempos que tenemos los adultos para dedicarles a los chicos y esto de corregir al niño, yo les diría ejercicio, ir a un shopping un día de lluvia, un domingo, para ver todo, el chirlo, el samarreo, el grito desenfrenado de la mamá. Posiblemente el niño esté cansado de estar cuatro horas en el shopping haciendo compras con la mamá y haya un tiempo que dedicarle a él o a ella en algún otro espacio. ¿Y María José, sirven este tipo de campañas? Básicamente sirven porque nos permiten instalar en la sociedad un determinado tema y en ese sentido nosotros lo estamos instalando desde el aspecto positivo, desde el buen trato, ¿no? Esta campaña busca eso, básicamente, que los chicos crezcan libres de violencia, pero también va más allá, que crezcan con amor, que crezcan con contención, que sean escuchados. Y es un recurso, básicamente, en general las campañas usan distintos recursos. En este caso lo que hace es invitar a la gente a que firme para que la palabra buen trato sea incorporada al diccionario y a partir de eso nosotros promover una movilización social. No somos solo nosotros el Ministerio y UNICEF, sino que también son las provincias, el Consejo Federal de Niñez. Exacto, el Consejo, digamos, a través de las 24 provincias, también está impulsando esta campaña, promoviendo los spots, promoviendo la visualización de los pósters, generando espacios como estos, porque básicamente también nos permite hablar, ¿no? Y desnaturalizar un concepto que es que uno puede educar a un chico sin utilizar la violencia. Algo tan obvio que no nos habíamos dado cuenta, como dice Mariana, está la palabra maltrato, y buen trato nunca lo habíamos pensado, uy, mira, no está, y a partir de estas campañas muy buenas, por cierto, uno dice, mira, es esto también, porque el maltrato no es solamente el coscorrón, de repente no servicio, deja que lo hago yo, también es un maltrato, tiene que ver con la autoestima del niño, que la tenemos que ir creando desde chiquitos. Vos sabés que uno de los estudios que nosotros hicimos en el marco de la Secretaría de Niñez y también en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde participan todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que cuando los chicos y las chicas empiezan a crecer, ya no es tanto el coscorrón, el zamarreo, o como se dice en algunas provincias nuestras, el coscocho, la orejeada, ¿no? Sino que empiezan los insultos, y los insultos son en general descalificatorios. Como vos decís, no servís para nada. Si vos le decís a un chico o a una chica, desde los 12 años, no todos los días, no servís para nada, no servís para nada, efectivamente, seguramente va a servir para bastantes pocas cosas, porque de alguna manera los chicos y las chicas siempre están tratando de satisfacer el deseo materno y paterno. Entonces, de alguna manera, es como la profecía autocumplida. Ahora, el tema de buen trato y maltrato como palabra, apareció, porque trabajando con UNICEF, claro, ahora está la compu, ¿no? Entonces, poníamos buen trato y te corrige, y te lo separa. Por lo cual, teníamos que decir, no, dejémoslo así, porque queremos que esté... Y a partir de ahí, empezamos a hacer como un estudio, hablamos con la Real Academia, no, la Academia de Letras en la República Argentina, para ver por qué se incorpora uno a un término, y el término se incorpora cuando es utilizado en el lenguaje. Claro, hay que usarlo. Entonces, la campaña, buen trato, todo junto, metete en www.buentrato.gov.ar, firma para que la palabra buen trato esté en el diccionario, también es una manera de que la palabra se empiece a utilizar un poco más. Y como bien decía Maya, una cosa es una vida libre de violencia, que aspiramos para todos y para todos, pero los niños necesitan un plus, que es una vida libre de violencia y plena de amor, de respeto, de que se respete su cuerpo, su dignidad. Es una cuestión de educación, estas prácticas que están instaladas, de violencias más sutiles o de maltrato. Hay un dato que aparecía en el informe, y es muy fuerte, que la mayoría de los niños, las niñas que están institucionalizados, que son separados de su familia, tiene que ver con situaciones de violencia, donde son maltratados en el seno del hogar, donde uno piensa que es el lugar más amoroso, o debería serlo. ¿A qué se deben estas conductas y que cueste tanto modificarlas? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con esto, el niño objeto. A ver, para las mamás es duro, pero hay un pasaje, a ver, los hombres también tienen que entendernos, hay un sujeto que pasa por nuestro cuerpo, lo cual es bastante fuerte, digamos, nosotros lo sabemos. Ahora, eso hace que separar este cuerpo de este otro cuerpo, aceptar que es otro, que es otro cuerpo, que además es otro que es igual que yo, y que en términos de ciudadanía es un ciudadano igual que yo, que además yo tengo la responsabilidad de acompañar a ese ciudadano o ciudadana para que desarrollen lo máximo de sus posibilidades y generarle herramientas. Bueno, eso es todo un trabajo que se puede hacer amorosamente o horrorosamente. Esto que vos decís, ¿no? En la casa que debe ser el lugar donde se sucede el amor, se sucede el horror. Ahora, si bien es cierto que uno de los informes nosotros, o una de las encuestas, indica que a menor grado de educación, mayor grado de castigo corporal, el incesto es uno de los fenómenos que se dan en todas las clases sociales, y particularmente en las más bajas y en las más altas. Por lo cual, yo creo que no hay una sola explicación. No es solamente una cuestión de educación, que tiene que ver... Es cultural. ...que tiene que ver con la cultura, y cuál es el lugar que los niños y las niñas, desde recién nacidos, digo, tienen primero en el espacio que primero ocupamos, que es la familia, y después en la escuela, y después en el club, qué lugar ocupan los niños y las niñas, y los derechos de los niños y las niñas en la sociedad. Y eso es lo que está en crisis, digamos. También es interesante el avance, ¿no? No es lo mismo la forma en la que fuimos educados nosotros, en la forma en la que fueron educados nuestros padres, y la forma en la que nosotros estamos educando a nuestros hijos. En general, los métodos de disciplina que usaban nuestros padres no son los que usamos nosotros. Y también en eso apunta a la campaña, ¿no? Digamos, a ser visible este tema y a llamar la atención. Claro, pero ¿hasta dónde? A ver, ¿cómo le pones el límite a un niño? Porque también está mal el coscorrón, el samarreo, el vos no servís, pero también está mal, bueno, que haga lo que quiera, libre albedrío. Porque eso también es maltrato. Entonces, ¿cuál es el límite? Dejar al niño solo también es un maltrato. Parte de la campaña también dice ignorar es maltratar, ¿no? Decir, hacer lo que quieras, es dejarlo solo, frente a esa decisión que tienes que tomar. Cuando él está pidiendo, por favor, poneme un límite. Cuando él está pidiendo muchas veces que le digas que no, además. Ahora, hay muchas maneras de poder decir que no a determinadas cosas y además enseñarle a ese sujeto que respetas y que amas qué cosas están bien y qué cosas están mal y él no puede hacer. Y necesitamos, en esta vida loca que tenemos todas, necesitamos, y todos, porque los papás también tienen algo que decir. Me parece que no hay que señalar la crianza solo sobre las mamás. No, pero los papás tienen algo muy importante para decir, porque la palabra de la ley de los papás también tiene muchísimo valor. Entonces, es muy bueno tener una alianza estratégica entre el papá y la mamá para ayudar a ponerle límites a los chicos. Los límites tienen que ver también con la felicidad. Hay que entender esto también. Sí, sí, sí. ¿Dónde se puede firmar, entonces? Los invitamos a todos a que ingresen a www.buentrato.gov.ar. .gov con B larga. .gov con B larga. Nosotros ahora nos vamos a sacar las tarjetitas. Acá tenemos ya las tarjetitas. Vamos a participar de la campaña. Y nada, tener paciencia, porque como dije al principio, es maravilloso ser mamá, ser papá. Este está al revés, ahí está. Igual vale. Necesitamos paciencia, es así. Así es, y tiempo para los niños. Muchísimas gracias por haber prestado su tiempo aquí al programa.